Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video De Splatoon 2 Del modo historia Y estaréis diciendo, y ese arma que me lleva sin friso que es Pues ese arma es que me he puesto a coger Pues caviar, vale Para conseguirme al máximo el arma este Tiene 3 niveles, vale, la primera ya os acordáis que era como Plof, plof, plof La segunda dispara como un lanzatinta Es normal, pero es que quiero que veáis Como dispara en el nivel 3 O sea, si este arma se puede conseguir en el multi La quiero, o sea, es esto Es una Auténtica, bro, es que pinta esto Chavales, haces así Y te has pintado todo, pero todo Es una auténtica locura de arma, tío De hecho, para que veáis la Diferencia de velocidad, o sea, hasta ahora lo más rápido Que había eran las duales, bueno En el 2 lo que habíamos visto, porque no Sabíamos como será el aerógrafo Pero las duales disparan tal que así, vale O sea, fijaos con lo que Tarda en matar a grande, vale Vamos a cambiar de arma Y vamos a poner esta en nivel 3 Fijaos ¡Oh, plof! Es como, ¿what? Evidentemente también se pueden mejorar aquí las duales Y hacer que tengan más cadencia todavía Que tendrá que ser ya las releches Pero bueno, de momento no tengo tantos puntos Porque piden mogollón de caviar ¿Por qué estoy usando también este arma y demás? O sea, ¿qué me he dado cuenta, mejor dicho Jugando por mi cuenta? Pues, lo siguiente Me he dado cuenta que Seguramente lo que dice Jairo De que subamos el nivel de las armas y demás De que usemos, digamos, las armas para tenerlas en la tienda Será jugar todos los niveles con un mismo arma Porque si os fijáis abajo salen ¿Ves? La carita de Jairo Y que he jugado ese nivel Con las 4 armas que tengo Que hay más armas, ¿eh? Pero, por ejemplo, me vengo a este de aquí Y me dirá que me falta con el sniper Que creo que este con el sniper no lo he hecho ¿Veis? El sniper sale en gris Y de hecho, cuando te vienes aquí en menú En registros, ¿veis? Podéis ver el sector 1 ¿Con qué armas te has hecho? Que de momento solo me salen 4 Pero como ves, hay 5 más ¿Vale? Y el sector 2 y el sector 3 Que todavía no he jugado a ningún nivel Porque es donde nos toca ir ahora Pero yo creo que será en plan de ¿Te haces todos los niveles con el rodillo? Pues Jairo te pone el rodillo de la campaña En el... Para comprar para el multi Y así con todas las armas, supongo O sea, que mola mucho, tío O sea, tendremos que jugar un montón a esto Pero bueno La cosa es que nos vamos a dejar ya de tonterías Nos vamos a ir al sector 3 Que ya ha desbloqueado, como veis, todos los niveles El último sería el jefe Así que vamos al nivel 10 Y a darlo todo, chicos Voy a entrar con este arma No sé si entrará con este arma O Jairo nos pondrá otra nueva Pero yo lo voy a probar ¡Hala! Vamos ahí, que tienen mucha ganas de ver qué pasa Petición de Jairo Eso seguramente es que nos va a dar Algún arma Así que a ver qué arma nos dan ahora Porque no se me ocurren mucho O sea, pinceles y cosas así Pero poco más Estaría guay que estuviera la del paraguas aquel Que se vio en el direct Molaría muchísimo A ver, ¿qué me das? Como mola este nivel Ahí a oscuras, ¿no? De noche Lleva esto contigo Oh, el de rematic de élite Vale No soy muy fan Es un nombre sencilla Con una gran reacción calidad-precio Sí, ya sé que es un cubo Pero pulsa Pulsa esta R Y verás como lanza tinta Lo cubre todo Se trata de aprender Y apuntar con él Pero luego No habrá enemigo Que se te resista Sí, los cubitos estos Que nunca me han hecho especial gracia ¿Hay algo por aquí abajo? No Pues vámonos ¡Hola! Musiquitas O sea que suena Que estaban en el esplato en uno Qué bueno Además sonaba siempre los niveles Así como de noche, tío Ahora que caigo Cuidado que este me quiere Toma Toma el pos hago enemigo Blu Es un arma que no me hace mucha gracia Pero sí es verdad que cuando Cuando la usan bien Revienta que da gusto ¿Puedo pegar cubazos aquí en el aire? Porque eso me da mucha Octa patrullero a la vista Procura no sé qué Vale, el otra patrullero es el bicho este que no me vea, ¿no? Porque si no, nos puede Entintar ahí a tope Vale, si me quedo aquí me va a ver, lo más seguro, ¿eh? Así que mejor me voy Vale, 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 por aquí Vamos Vamos, coge eso Que no sé qué será, pero bueno ¡Me ha visto! Vale, ¿qué hace? ¿Se tira para abajo? ¡No, no, no! ¡Mira por mí, tío! Y ahora se tirará para abajo, ¿no? ¿O podemos matar al que está adentro? ¡Ja, ja, ja! Molaría que te cagas, ¿eh? Venga, venga, hacemos así No, no Ojo, pues anda que no estaría guapo ni nada, chaval Vale, vale, vale Está pesado, ¿eh? Está pesadete Venga, vamos a coger esto ¿Hay algo detrás? Porque igual estamos yéndonos muy rápido No, no hay nada, no hay nada Vale, vamos a centrar un poquito la vista Que está mi personaje mirando todo el rato para el cielo, ¿sabes? ¡Al cielo con él! Venga, vamos para arriba, anda Me encanta cómo brilla en la campaña la pintura En el online no brilla igual, ¿vale? El online todavía, bueno Para cuando estéis viendo este vídeo Igual sí que he jugado ya, ¿vale? Pero no lo he conseguido jugar Porque como hay tan poca gente con el juego En el momento en que estoy grabando este vídeo Pues no he coincidido nunca Pero es que tiene una cosa muy chula Y es que puedes, eh... Mirar, o sea Te salen los niveles Que se puede jugar ese día O esa hora, mejor dicho Y puedes probarlos O sea, le das al ahí Y entras al nivel solo Y puedes darte una vuelta Y por el nivel tranquilamente Me mola mucho, la verdad, eso Porque así puedes mirar el nivel O sea, buenos sitios para ir a algún... A donde sea O lo que sea O sea, puedes inspeccionar un poquito el mapa Vale, vamos por aquí Por aquí Bueno, bueno Me han tintado toda la cara, ¿sabes? Vale, vale Tío, no me quites el... El suelo ahí, hombre Eh, a eso Ahí estamos Que quiero... Quiero caviar Que... Madre mía No voy a decir... No voy a decir poco, chaval O sea, te tienes que jugar... Hay varios niveles que van muy bien Por ejemplo, el primer jefe El primer jefe va guay Bueno, bueno Este nos va a dar por saco Y tenemos un problema Porque estoy ahora mismo con esto Vale, vale Justo se me ha pasado Uf, estaba con lo de... Estar a un toque Y cuando estás a un toque Vale, viene a por mí, ¿no? Vale, venga Ahí estamos Eso es lo que quería Que te piraras Que me dejaras tranquilo aquí Y entrar aquí dentro Por eso, cuando estás a un toque ¡Oh! La llavecita, vale Cuando estás a un toque No te puedes mover Pero la cosa es eso Que ya no me acuerdo Lo que estaba diciendo Eso, que puedes probar Los niveles y demás Eh, eh, eh Rápido Esto aquí Vale, aquí no me ve, ¿no? No, creo que aquí se para, ¿verdad? Y se da la vuelta No, no, sí que me ve, sí Sí que me ve, sí Vale Vale, ya está Fuera, fuera, fuera Vámonos de aquí No sé si hay algún sitio más Donde pueda subir aquí Pero no me ha parecido Ver nada, eh Aquí abajo quizás No tiene mucha pinta Y aquí no parece Tampoco que haya nada Unos ojitos muy majos Ahí pintado con Con spray Y poco más Claro, vamos a esperar Que este se pide Podría dejar de pintar Asqueroso ¡Fuera, fuera! Vaya, ya está Podemos ir por aquí No sé si habrá algo ahí abajo Lo digo en serio, eh Pero bueno Yo de momento Me voy a poner aquí Mira, desde aquí lo veremos Hay algo Pero por ahí es por donde venimos No sé Pues ahora, me voy Ahí te quedas pesado Que eres un pesado Hombre, todo el rato ¡Wow, wow, wow, wow! Ya está, hombre Tanto molestar Vale Vale, por aquí ¡Ay, mira qué guapo! Ahí en plan 8-bit De hecho es Se parece a A Mar Se parecía a Mar Y estaba en plan En morado What the fuck Venga, vamos, vamos Oh, mira Está esto aquí Y yo aquí Haciendo el idiota, ¿sabes? Vale, vale Esto de aquí sí que lo quiero Vale, píllalo Toma Vale, vale Aquí Aquí no me voy a andar Con tonterías Pinta ahí a tope ¡Oh, oh, oh! Vale, hemos llegado ¡Uh! No me preguntéis Cómo he llegado Porque no lo sé ni yo, tío No me preguntéis Cómo he llegado Porque no lo sé ni yo Vale, por aquí Vale, vale Por aquí es para irse, ¿no? Pues entonces por aquí No voy a ir todavía No, porque por el otro lado Hay algo Y seguro que hay Pues, lo que sé Un anchovio O lo que sea Así que Vamos Primero Por aquí Vale, 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 vale Mientras no me des A la plataforma Me da igual ¡Eh! Ahí estamos No te vayas Vale, pues no había No había nada De momento no encontré Nada en este nivel, ¿eh? Y me Me escama Me escama mogollón No encontrar nada, tío Porque seguro que nos estamos Dejando algo Es que siempre En sitios súper ridículos ¿Vale? Del resto de niveles Que ya hemos jugado Ya me he conseguido Ya me he conseguido todo ¿Vale? Los anchovios y demás No sé si hay alguna guía Igual hago algunos vídeos En plan guía De dónde encontrarlos todos O algo así Pero tengo que sacar tiempo, chicos Que últimamente No voy muy fino precisamente A ver Esto por aquí Miramos esto Subimos y a matar, gente Vamos Vale, por ahí va a venir el bicho Así que Mejor vamos por aquí ¡Oh! Que me se está viniendo por ahí Vale, vale ¿Hay algo para subir aquí o algo? No, 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 no No hay Por aquí hay algún camino abajo Alguna parida Es que casi siempre está En sitios en plan escondidos De te tiras Y llegas a no sé dónde Hay uno que de hecho está Más escondido, ¿eh? Vale, me voy a coger tinta Ahí estamos Vamos por aquí Vamos por aquí Nos bajamos aquí Vale, me han visto No pasa nada No me preocupa Aquí no hay nada tampoco Ahí te llevas una granadita Anda Pesado Vale, tenemos un caviar Creo que es No, un especial Creo que es un especial Más bien Me gustaría poder subirse En un cacharro de esos, ¿eh? Sería muy, muy gracioso Vale, eso es para subir A algún lado Que supongo que será Donde tenemos que ir O quizás no Me hace muchas gracias Ese sonido, tío Vale, aquí nada Nos vamos a subir Aquí arriba Imagino que no puede verme Me voy a subir encima Del cacharro Lo estoy viendo, ¿eh? Estoy viendo que Me puedo subir ahí arriba E ir a algún lado A ver, a ver, a ver Hay que ir Hay países, ¿no? Vale Es que, mirad Que ahí al fondo hay algo Pero ahí ya hemos estado Tiene pinta De hecho, ni siquiera Si me puedo subir aquí Ahora que lo pienso Igual me choco con las Con las hélices o algo, ¿no? No, no ¿Qué va? ¿Qué va? Sí que te puedes subir ¡Qué bueno, tío! Vale, pues vamos por aquí Tranquilamente Pero aquí ni nada Allá al fondo es que no se puede ir Da igual lo que yo haga Es que no se puede ir Básicamente Vale, vale, vale Pues tendremos que saltar Por aquí Vale Hay que saltar por este lado Y... Vamos Bien, bien, bien Bien, perfecto Este nivel no se encuentra Es que ni el anchovio Ni nada, tío No he encontrado Absolutamente nada, tío Es muy heavy, ¿eh? Madre mía Que está con el Maldito escudo Y el tío No me deja tranquilo Toma Anda Disfrútalo Fuera de aquí ya Hombre, que es que es muy pesado, tío A ver Vamos a pillar tintita Por aquí hay algo No, qué raro, tío No hay nada por ningún lado Estoy flipándolo O este nivel es muy largo O me estoy dejando todo, tío Vale, ya está Esto fuera Esto fuera Uh, no sé por qué Me da que igual aquí Con las cajas Tendría que haber hecho Alguna parida en plan escalerito Bueno, tampoco Pues con las escaleras no Con las cajas no puedes hacer escalera Porque no te vale empanada Vale, nos ha dejado un de estos Aquí arriba no se puede subir Claro, es que no me valdría Porque realmente No puedes usarlas como escalera No te puedes subir encima De una caja de las grandes, ¿sabes? O sea, desde una pequeñita sí Pero... Oh, pues hay algo ahí arriba, tío Pues igual sí que era con eso, ¿eh? Hostia, no, no, no Tiene que haber una forma De subir ahí arriba De algún modo, tío Y no creo que sea con esto Sinceramente Pero ahí arriba Hay algo, tío Ahí arriba hay algo A ver, ¿me puedo subir Encima del cachorro este Cuando me ve? Hola Estoy aquí empanado A ver, vamos a quedarnos Así un poquito Que igual tenía que usar Una de las cajas pequeñas Para subirme encima De este, tío Y entonces coger eso Sí, porque es que ahí hay algo, tío O sea, es que no me lo invento Es que hay algo, ¿sabes? Es que se ve que brilla Vamos a ver qué es lo que es Que de aquí arriba seguro que se ve No se ve porque Estamos muy a tomar por saco, ¿no? No, claro Es que ha quitado directamente Lo que había ahí O es que Venimos de otro sitio En teoría venimos de ahí, ¿no? Bueno, no sé Pues nada Seguimos por aquí ¿Qué se le va a hacer? Buah, pero ahí había algo seguro, ¿eh? Qué rabia, tío Va, eso ahí Esto ahí Vamos a ponerse también Por si acaso Qué rabia Para una vez que encuentro, tío Hostia, hostia, hostia Esto es un peligro, tío Esto es un peligro Ya está, ya está, ya está Mira, el anchovio Por lo menos lo han friado Pero lo otro era el El pergamino, ¿eh? Lo otro era el pergamino Pero vamos Más claro que el agua, tío Pues supongo que hay que usar Las cajas pequeñitas Para subirte a las grandes De las grandes Subirte al robot ese Y entonces pillarlo Hostia, pues no vea, ¿eh? Se dice más rápido De lo que se hace Te lo digo También sería más fácil Con otro arma, ¿eh? Porque con el cubo Tienes todas las de romper La caja que no toca Pero bueno Al menos hemos sacado el anchovio A ver, a ver Déjame consultar tu registro de armas Estoy presente por tener más datos ¿Ves? Eso nos préstamos Por la moda ciencia Lo de siempre ¿Ves? Ahora podemos usar el cubo Pero como veis Ahora me sale el cubo también En lo de la lista de armas Vale, voy a verte de nuevo Vamos 5 silurones más Y activarás el pulpo portal final Vale, vamos a ir Al siguiente nivel Pero es lo que os digo Tendremos que conseguir O sea, tendremos Seguro, seguro, seguro Que es jugar con todas las armas Vale, petición de Jairo Así que voy a entrar así Porque me va a dar un arma Eh, tendremos que Pasar todos los niveles Con el mismo arma Para que nos den Pues seguramente Eso es la tienda El arma es en la tienda Cuanto más uso le dé Difusor dual de élite Ah, vale Simplemente me ha puesto El difusor dual De siempre, ¿vale? Vale, perfecto A ver, por aquí atrás hay algo No, que no me fíe De que al principio hay algo, ¿eh? Son capaces de meter Nada más empezar un nivel Que hay ahí, tío What the fuck Vale, vale Vamos ahí ¿Dónde vas, hombre? ¿A quién vas a ir a disparar tú? Con esa cara Al final me ha dado Pero bueno Es que soy un bocas Bueno, no sé si me ha dado O ha sido la tinta sin más Ahora tira para arriba Vale Uh, ¿y eso? Persigue al autopatinador ¿What? ¿Qué me cuentas? Bueno, tío ¿Qué es esto? Autopatinador Me estás tocando las narices Y quiero mirar lo que hay en el escenario No me... ¿Sabes? No me vas a correr mucho Que a mí me gusta ir tranquilo Ven aquí, autopatinador ¡Oh, el autopatinador Que no tiene dónde ir, pobrecito! ¡Ay, se va a tirar tinta Y como loco! ¡Ay, qué bueno, chaval! Qué gracia los patinadores estos, ¿no? Vale, por aquí Pintamos Y se abre ¡Hala! Pues por aquí no parece que haya nada más Por si acaso miro ¡Uy, uy, uy! Ahí hay No, no hay suelo, no hay suelo Es que os digo Hay un nivel que te tienes que tirar Como de una forma muy rara Y entonces lo pillas, ¿sabes? Joder, perra Encima El tío se pone a disparar Bombitas Para que cuando lo siga Te las comas, ¿sabes? Venga, vamos Vamos a seguirle un poquito Y luego miramos el escenario Vamos por aquí Deja de pintar Encima tienes aliados Ahí tirando peloticas Que no me vas a disparar Con tus peloticas Asquerosas Sé que estás aquí Sé que estás aquí Patinador Vale, ya tenemos la llave Vamos a mirar Un poquito el entorno Anda, antes de irnos Que no es plan de pirarnos tan rápido Uy, esto me voy a llamar la atención En plan de Uy, eso de ahí Eso de ahí llama la atención Mazo, ¿eh? Voy a quitar pintura, ¿no? Ya sé que haya algo escondido Bajo la pintura Y no la líen Por aquí abajo quizás Tampoco Vale, pues No parece que haya nada La verdad Pero nunca es lo que parece, chicos Luego siempre hay cosas escondidas Por todos lados Vale, no No parece que haya nada, ¿eh? Voy a pillar por aquí arriba Por si acaso hubiera algo Nada absolutamente Pues nada Nos vamos de aquí Yuhu Luego me llevo todo el rato mirando Y me pasa como al nivel de antes Que me lo dejo Bueno, el caso de antes Es porque ha sido un caso extremo Es que no sabía que había que subirse las cajas, chicos Pero bueno, da igual Todas estas cosas las cogeré luego aparte Fuera de cámara y ya está Las que me deje, claro No voy a jugar otra vez el nivel ahora Para enseñar cómo se pilla Vale, vamos así De perra vení aquí Dejad de moveos Ahí está, uno menos Este tiene globito Este tiene globito Así que primero los globitos Tío, deja de moverte Me pago la leche Ya está, hombre Ya para tu casa, ya Pesado Vale, pero aquí no hay nada Uy, qué raro que no hay nada Qué raro que no estoy encontrando nada A ningún lado Mmm Luego me lo dejaré en algún sitio A ver Abre esto Y por aquí nos podemos ir Y nos... De hecho, nos vamos a ir Porque no parece que haya Nada más A ver, por aquí por el camino Tampoco Pues ala ¡Hasta luego! ¡Cómo mola, tío! Venga, vamos, vamos Aquí Vamos por aquí Venga, fuera, hombre Con lo que mola de girar ¡Oh, oh, oh, oh! Aquí hay algo seguro Míralo, míralo, míralo Y es... ¡Oh! Guay Pues un vale de estos de... De Adolfrito Bien, 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 bien De momento tenemos uno que era... Eh... 50% de... Eh... Más de experiencia Te voy a reventar el escudo Hasta que te vayas de aquí, hombre ¡Fuera, largo! Vale, vamos ahí Vale, eso me activa eso Espera, 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 espera Eso me activa eso ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Nada Bueno, tenemos un vale Que es de 50% más de... De experiencia O sea La mitad más de experiencia Y otro que es de... La mitad más de dinero Pero los hay que hay Del doble más de experiencia Y el doble más de dinero, chicos Así que... Ojito Ojito, ojito Que bueno De todas esas cosas seguramente Ya habré hecho un vídeo hablando O lo que sea Así que... Vale, por aquí Globitos Más globitos Y quería darle con la granada Pero se me ha adelantado Ha sido muy rápido él Vale, vamos por aquí Ahí tienes Fuera Para que me sigas disparando porquerías, hombre Vamos a hacer algo de esto por aquí Pillamos tinta Que tengo muy poca Ahí, ahí, ahí Rellena, rellena Rellena bien Ahí está Es que ya de moverte Me cago en la leche Vale, vale Fuera, fuera, fuera Oh Salmoncito Dámelo, dámelo Que el caviar Madre mía El caviar tela El primer jefe Que es lo que creo que estaba diciendo Antes que me he quedado ahí como ¿Qué estaba diciendo? Bueno, no me acuerdo El primer jefe Es muy bueno Para sacar Para sacar de estas Porque Estoy mirando, eh No estoy pintando por pintar Que esto no es guerra territorial Pero estoy mirando a ver si hay Algo que me haya dejado A ver, por aquí nada Por aquí nada Por aquí nada El arbolito tampoco Eh, pues eso El primer jefe está muy bien Para sacar, eh Caviar Porque te saca fácil 55 ¿Vale? Haciéndote solo jefe Y te lo haces súper rápido Pero es que el segundo nivel Del primer mundo Es casi mejor todavía Porque te sacas un montón Hay un montón de caviar Y cosas de esas Y te sacas un porrón de cosas, tío Vale, vale, vale Vamos a romper por aquí esto Ahí estamos Bien, 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 bien Uy, eso de abajo De abajo es muy llamativo, eh Vale, vas a seguir tirando bombas Yo voy a seguir pasando de tu culo Porque así puedo hacerlo ¿Sabes? Ala, ala, por aquí Ahí está El sitio que tenemos que traer Cuando pillemos el El este Me saldrá Oh, oh, oh Vale, espera, espera Antes de tirarme Voy a coger todo lo que hay aquí arriba Luego ya hablamos de tirarse Mira, mira, caviar, chaval Hostia, este va a estar pesado No sé por qué me da Que este sí va a ser Con el porzado que me está dando Me da la sensación Que va a ser el que tiene Vale, tiene la llave Vale, vale, vale Pues antes de la llave Vamos a bajar aquí abajo Porque aquí abajo Obviamente hay algo Y lo tiene este ¿Ves? Y es el pergamino Ja, 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 ja Vale, vale Nos falta el anchovio Que no sé si nos lo hemos dejado O estará por algún sitio Pero Por aquí desde luego Ya no nos queda nada para pillar, ¿no? Bueno, sí Dos caviares Me ves a decir Por dos caviares te va a dar la vuelta Por dos caviares me voy a dar la vuelta Es que las mejoras son Muy caras O sea Las mejoras de por ejemplo Las plat duales Esta que llevo ahora Son 1500 caviares O sea Lo mismo que me cuesta Por ejemplo El tanque al máximo nivel O sea Las mejoras son muy caras Muy, muy caras O sea Las armas de este tipo Las armas que están en el multi de normal Solo tienen una mejora, creo Solo tienen una mejora Porque te sale ya la barra a la mitad Así que seguramente será que Tienen solo una mejora Pero vale 1500 cada una Es como, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? 1500 cada una No te vengas tan arriba Vale, venga Vamos a hacer así Ya te tengo Venga, fuera Vale, por aquí no parece que haya nada No me voy a parar mucho aquí Que tenemos enemigos Toma Pluff Vale, vamos a pintar por aquí Para ir más rápido Que si no es un coñazo Si queremos dar la vuelta o algo La vamos a tener que liar Vale, por aquí Por aquí hay algo Espérate, antes de seguir al bicharraco este No hay nada Es que miro porque La mayoría de cosas de estas Están en sitios así, eh En sitios en plan de Te tiras y lo coges Así que ya miro por todas las esquinitas Pero por todas, todas Hostia, loco Esto es un libidero ¿Cuál tendrá llave? No sé Voy a matarlos a todos Me da igual Vale, mira, mira Por aquí arriba seguramente Podemos ir saltando De un lado a otro Y estarán Mira, aquí está el anchovio ¿Vale? Así que necesitaremos Varias llaves Porque eso se abre con una llave Ven aquí, ven aquí Peón Ven aquí Me cago en la madre Que te he parido Dime que no tiene Uf, como lo tuviera el globo Me corto las venas Así os lo digo, eh Como lo tuviera el globo Me cago en la leche Bueno, hay varios globos O sea que Tampoco que sabes Están muy, muy, muy cansinos Ven aquí Ven aquí Que vengas Te he dicho No, leche Sí, ahora había ahí ¿Sabes? Con la bomba ahí al lado No, no Bomba no se le puede tirar Porque ellos van más rápido Y se piran ¿Sabes? Vale, vale, vale A ver Por aquí se ha subido alguno Que lo he visto yo antes Mira, aquí hay dos Que están en plan de ¿Para dónde vamos? Pues para allá van Oh, esto me viene muy bien Esto me viene pero que muy bien Tomar por saco ya todos Pesaos Vale, pues uno sí que ha soltado Un de estos Pero no sé si ha soltado él O la verdad ha soltado El globito ¿Sabes? Vamos Vale, he pillado dos llaves ¿No? Bien, bien, bien Pues una es aquí Una es aquí Ahí estamos Y pidamos Ahí estamos El anchovio Y con esto abrimos Lo de aquí Vale, pues ya lo tenemos todo Ese lo voy a dejar ahí Que le den por saco, tío Es muy pesado No hacen más que correr de un lado para otro Y nos pasamos el nivel, chicos Nos pasamos El nivelito Ahí tenemos Bonificación 10 Y nivel completo, chicos No lo hemos hecho con toda la armadura Porque hay dos niveles de armadura Y ese es el nivel 1 Pero bueno, da igual ¡Tachán! Bombas a la fuga Y como veis lo tenemos hecho Con los splat duales A ver Oh, fritoneta Vale, bien Eh, a ver Voy a enseñaros de hecho Los que creo que no habéis visto Aunque no son muy para allá A ver El primero Este si lo habéis visto Este también Este creo que no Vale, la armería de todotinta Anuncia su inminente mudanza Muy pronto se irán atendiendo A sus fieles clientes Luego tenemos este de la fritoneta Este sí que lo viste Es el de la fritoneta Este de Erick creo que también Eh, que habrá sido de esos dos seres Que se abrazaban Por mucho que uno quiera a otro Es frecuente que no se compartan Los mismos objetivos Nunca se puede saber de antemano Qué forma asumirá el amor Y creo que el que está abrazando a la chica Es el El que vende ahora los zapatos Creo que es, eh Porque se parece un montón Fijaos Luego tenemos este de aquí Que este creo que sí lo visteis Este creo que también Y este creo que no Luce a los accesorios más modernos Porque este creo que es el que hemos cogido ahora No, el que hemos cogido ahora es Este ¿Vale? Este es Luce a los accesorios más modernos de Cromopolis Y obtén potenciadores para sorprender a tus rivales Pero bueno Vamos a ver el nuevo Las altas esferas han impuesto importantes cambios Con respecto al armamento Lo que obliga a sustituir y modificar Todo el arsenal especial Diseñadores y fabricantes Sudan tinta para poder adaptarse a la nueva situación Y se va a ir por ese misilito Tal y cual Unos papeles como de una especie de No sé qué es Pero bueno La cosa es eso Que han cambiado el armamento, chicos Y nos quedan todavía un montón Un montón por conseguir De hecho Este hay que conseguirlo como sea Pero bueno Eso lo cogeréis fuera de cámara, chicos Así que nada Espero que os haya gustado mucho, mucho Esto que es Tinta blanca aquí Fuera Tinta blanca Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado Ya sabéis Darle un like Que es más super grande Y nos vemos Con más videos de Splatoon Dentro de muy poquito Así que nada ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.